Si tú te vas ¿Qué será de las noches de infierno? Dime qué voy a hacer Cuando tú no estés Si algún día tú te vas ¿Con quién miraré la televisión? ¿Con quién tomaré café? ¿Con quién conversaré en las noches? Si tú te vas Mi vida ¿Qué voy a hacer con las palabras Y amor que me faltaron por decirte ¿Qué voy a hacer sin tus besos? Si aún mis labios estallan rientos Ah, 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 qué voy a hacer si tú te vas Ah, 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 qué voy a hacer si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de las noches de invierno? Dime qué voy a hacer si tú te vas Dime qué voy a hacer cuando tú no estés Si aún mis labios estallan rientos Ah, 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 qué voy a hacer si tú te vas Ah, 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 qué voy a hacer si tú te vas Ah, 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 qué voy a hacer si tú te vas ¿Quién voy a hacer si tú te vas? Si tú te vas, mi vida ¿Quién voy a hacer si tú te vas? Esperar en las noches cuando te pañar ¿Quién voy a hacer si tú te vas? Oye, si tú te vas, mi hija, dime bien ¿Quién voy a hacer si tú te vas? 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 ¿Quién voy a hacer si tú te vas?